¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les salió a otro video de los 7 pecados capitales Grand Cross de la versión global, pues. Ya está el banner de Valenti y de Merlin. Recuerden entrar todos los días para que les den su ticket. Y pues el de Valenti si es con diamantes. Si vemos el raid, tenemos que tener el 0.5, pero bueno, si no te llegó a salir antes, pues al final te la garantizan. Entonces yo espero me salga antes para no gastar mucho. Y como es un personaje limitado, pues es bueno tenerlo, ¿no? Pero ahora sí, vamos a darle. Espero no gastar. ¡Ah, la pinche ramita, güey! Siempre es la rama esa. Aunque esa rama me dio al Scanor una vez, así que posiblemente me dé a Valenti a la primera. Díselo, mi vida. Díselo. Hombre, güey, no le digas nada mejor. Nipal arranque. Pero bueno, eso... El primer multi se espera, ¿no? Que sea así de chafa. Bueno, el siguiente cuesta un solo diamante. Así que a lo mejor aquí me sale en un solo diamante. Bueno, aquí ya me aseguran un Elizabeth y un Hulk porque estaba el Hulk ahí de Mekichi. Creo que va a ser un truño de esto también. Bueno, posiblemente sea un SSR por ahí. Nah. Y no se ve como que uno se ve transformado. Así que bueno, skip. ¿Ven? Una Elizabeth ahí metida. El siguiente paso, pues es un step normal. Creo que hasta el 5 es un SSR garantizado. Pero bueno. Y todavía no un SSR. Vaya. No, hombre. Y te la regresa, me ayuda. ¿Qué es eso, güey? No crees el rey demonio y la madre y te la regresa en una bola ese güey. Y no me das un SSR. Bueno, skip. Aquí estamos para ver SSRs. No raros ni esas mamadas. Ok. Nada. La rama otra vez. ¡Ven! ¡No mames! ¡No mames! Este, el paso 5 es un garantizado SSR. Así que posiblemente sea valente. Y la rama no puede ser posible. ¡No puede ser posible! No, pues obviamente se la vas a regresar. Porque es un SSR garantizado. Si no, pues metes una demanda. Si no es que te llegue a salir. No, si es que no te llegue a salir. Pero ¿por qué tenía que ser la pinche rama? Claro, el último. ¿Y ya sé quién va a ser? Ah, no, es el primero. Ya sab... Yo ya sabía, Irene, en mi cabeza se veía este pendejo. Yo ya sabía que iba a ser ese güey. Uy, bueno, pues así es la cosa. Ah, miren. Loyalty, reward, clamable. En mi cabeza estaba... Es que yo ya sabía que iba a ser ese güey. Yo ya sabía... O era el baboso ese del vientito, el Hauser. O era el Gryamor. Uno de los dos. Pero tenía que ser uno de esos dos. ¿Cómo me cae en gordo? Como no tienen una idea. ¡No me cae en gordo! Y creo que este también es uno vacío al por mayor... Yo sabía que yo sabía que iba a ser ese güey. Si de por sí es malísimo. Fue malísimo en el anime para cuando se enfrentaron a los... ¡No hizo bien la chamba el güey! Cuando se enfrentan acá a los demonios en el anime. Los que vieron la temporada, ¿qué? ¿Tres? ¿Cuatro? Van a saber. Es un SCR aquí, pero que sea valente es otra cosa. Bueno, ¿por qué siempre es uno conmigo? ¿Por qué nunca son dos? Y es el primero. Ahora, es que también sabía. ¡Ay, no! ¿Va a ser la garantizada? De a huevo tiene que ser la garantizada. Porque, pues, ¿cómo voy a tener un personaje antes si no es el garantizado? ¡Skip! ¡Gira! ¡Uy! Un deadpeed no puede ser. ¡Skip! ¡No mames! Ya, el último paso me garantizan a valente, pero así nomás. Así que voy a dejar que fluya. Voy a dejar que se vaya este así sin más. Pues ya qué. Netmarble se ríe en mi cara. Se ríe así. Está viendo este video o lo va a ver. Y se va a reír así y nomás es en mi cara. Va a decir... ¡Ah! ¡Qué estúpido! Real, real. Me da huevo ver todo eso. Así que... Todos estos se van a ir mucho a la verga. Y ahí está. No puede ser. Es que me río. Va. Incluso a mí me da risa. Voy a agarrar la recompensa esa que me dan. ¡Sip! ¡Sip! Es real. Como todos dicen. El porcentaje del 0.5 es menor que el 0.13. Así que no hay rate up para los personajes. Porque ¿cómo es posible que supone tenga rate up y te salgan otros personajes? Que no son los que tienen rate up. ¿Cómo es posible? Bueno. Porque realmente el personaje no tiene rate up. Así que con... ¡Buuu! Ese 0.5 es nada. Al 0.13. A lo mejor hay a quienes otros le salió a la primera. A mí nunca. Jamás en la vida me va a salir a la primera. Ni en tres años. Ni mi descendencia. Ni la descendencia de mi descendencia. Ni mis antepasados. Los gusanos. Le salieron a la primera. Entonces. Pues es la cosa. Así me voy a quedar. Sin nada a la primera. Y gastándome todo. Pero bueno. No creo que venga otro personaje que me interese. A menos que sea Lilia Azul. Que pues lo dudo. Lo bueno es que Merlin. Te dan los tickets para tirar por ella. Porque en ningún momento pienso gastar diamantes. Así que asegúrense ustedes también. De entrar todos los días. Para que obtengan esos tickets. Este fue el video del truñazo que me aplicó en el Marble. Así que. Espero les haya gustado este video. No olviden darle like. Suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales. Para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.